Música Estas escuchando al grupo de bomberos esta Con el poder de la cordión y el saludo es para publicidades el Rafa Y publicidades Charmin, allá en Los Ángeles, California Pero se está, pero se está Música Para bailar esta cumbia mitotera Se necesita una buena cumbia mera Que sepa bailar la cumbia colombiana Mi acordeón lo toco sencillito Porque la cumbia se baila suavecito La cumbia mitotera está buena pa' bailar Cumbia mitotera Yo siempre bailo con la gente sonidera Yo toco mi acordeón pa' la gente parrandera Cumbia mitotera Cumbia mitotera Yo toco mi acordeón pa' la gente mitotera Cumbia mitotera Cumbia mitotera Los cumbia mitotera Los cumbia mitotera Los cumbia mitotera Cumbia mitotera Con el poder de la acordeón Música Para bailar esta cumbia mitotera Para bailar esta cumbia mitotera Se necesita una buena cumbia mera Que sepa bailar la cumbia colombiana La cumbia colombiana Mi acordeón lo toco sencillito Porque la cumbia se baila suavecito Con la cumbia mitotera Está buena pa' bailar Está buena pa' bailar Cumbia mitotera Yo siempre bailo con la gente sonidera Cumbia mitotera Yo toco mi acordeón pa' la gente parrandera Cumbia mitotera Y siempre bailo con la gente cumbia mera Cumbia mitotera Yo toco mi acordeón pa' la gente mitotera Música Gracias por ver el video.